Amigos esta piña colada cuesta Esta es nuestra vista Nuestras camas Un espejín Y el baño, ya los muestro, súper pequeño Este es nuestro mini baño, o sea ¡Qué mini! Esta verdad ¿Quieres ketchup? O sea, cobran por esto ¿En serio? ¿Quieres? Salón Cuatro dólares Cuatro dólares Veo mi orden ¿Qué te cuándote? Sí no salió una hoja blanca, que es esto? a mi le gustó su pancake, está rico me gustó su pancake, está rico me gustó mi amor amigos, estoy probando este Mc 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 Delight, que está muy rico no he probado el de Josebeca, pero hay que hacer una comparativa a ver que tal que se trae queso blanco, claras de huevo y un pedazo de jamón el pan está suave y rico chico 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 chico, chico chico, te dice uno no debemos en la que se pedo ¿qué? chico chico chico, ¿qué te dice tres? chico chico chico, no se puede hacer esto chico chico, no puedo hacer esto chico 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 chico, ¿este, Washington, look, no se me rodeo? Ellas se familiarizan con esto, que es otro mío, el cual ustedes ordenan ahí de una vez y van ahí de una vez. Entonces nos pasó que el papel se vino en blanco, entonces tuvimos que preguntarle a ellas si estaba la orden o no. ¿Todo el papel se vino? ¿Todo el papel se vino? ¿Todo el papel se vino? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en Meiji Y creo que ya no queremos andar más Porque nos estamos sintiendo un poco mal Estamos un poco enfermos Y además de que Queremos descansar y también almorzar ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, quieta! Sí, amigos, ahorita estamos en Forever 21 Entramos y después de esto vamos a ir a un restaurante chino para... Porque mi mamá quiere ir a comer Timsang Pero vamos a ver qué tal que hay aquí para comer ¿Qué pasa? ¡Oh, quieta! Y amigos, después de esas compras en Forever 21 ¿Qué hemos hecho? Vamos camino hacia el restaurante que estamos buscando Vamos a ver si lo encontramos A ver qué tal amigos Hola amigos, estamos aquí En este restaurante que se llama Nachos Es un restaurante mexicano Y bueno, mi mamá y mi hermano pidieron churrascos Y yo pedí Y yo pedí algo con... ¿Qué era mi plato? ¿Qué llaman? Mi plato era algo con pollo Pechugas de pollo Vamos a ver qué tal Y amigos, el día de hoy tienen una promoción Un happy hour Que va desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde Pero no son las 4 Y yo vi ahí una gente con las margaritas ahí Pero es dos por uno el día de hoy Pero pues como estamos a ver más No podemos tomarlo Y había una niña que me estaba viendo como... Pero bueno amigos, cuando llegue la comida no tengo Llegado la piña colada virgen de mi hermano Está muy frío Mejor que las de Costa Rica Mejor que las de Costa Rica Mejor que las de Costa Rica Entonces después de comer vamos a ir un ratito a H&M Y de ahí nos vamos de una vez al hotel Y de ahí al aeropuerto Porque dejamos las maletas en el hotel Entonces tenemos que pasar por ahí a recogerlas Y no saben amigos, compramos otra maleta más Porque compramos muchas cosas de verdad Y cuando veníamos de ida a Estados Unidos Ya teníamos sobrepeso en una sola maleta Así que imagínense, teníamos que comprar la otra maleta No había de otra La gente se me queda mirando muy extraño Pero no importa No importa ¿Veis gogan飯? No importa ¡No importa, no importa! No importa ¿Veis gogan? ¡Es así que no importa! ¡Io! Buen provecho, ¿ok? Gracias La señora tan pobre, ¿eh? Soy de promoción Amigos, esta piña colada cuesta $16 La piña colada más cara del mundo Y se cuesta $14.99 Ah, ok Churrasco Hola, amigos Se atrasó una hora Y pues van a ser las 12 12 de la noche Y pues vamos a llegar a Costa Rica como a las 2 de la mañana Estamos muy cansados Nosotros nos tocó en el asiento 13 A Y ve a mi hermano, le tocó hasta atrás en el tren y tal Pero bueno, él quería estar solo Entonces, he ahí Su respuesta Y vean La verdad es que pienso que nunca más De ser en el asiento ¿Verdad? No, no, no Pero suben Subemos Subemos cuando gastamos en equipaje Y todo eso Es lo mismo Y el vuelo va llenísimo Pero bueno Entonces, según yo Nunca más Spirit Airlines Muy mal servicio Bueno, nos vemos cuando lleguemos a nuestra presita O cuando toquemos su elotico No 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 No